Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos con Daniel, sí, habéis visto bien, el arsenal, no me preguntéis por qué, pero hoy me ha dado el punto Hoy he dicho, oye, ¿por qué no nos metemos aquí a pegar unos tirillos y punto? Y Daniel ha dicho, pues vamos, ¿no, Daniel? Sí, ah, pero este modo, es todo lo franco que va a durar ¿En serio he tenido esa mala suerte? No te puedo yo creer lo peor que se me da y es lo que me dan para empezar Para que la gente piense que soy lo más malo del mundo, que soy lo más malo, pues sí Pero que hacía falta demostrarlo así públicamente, pues tampoco, me he cargado uno No, 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 toma, el segundo, espérate que remontamos aquí ¿Y por qué me ponen tres y solo he matado a dos? ¿Daniel? No lo sé Yo tampoco Ah, porque siempre te da un muerto al principio Ay, qué buena gente ¡Ay! ¡Pero si le da yo primero! Vaya clase de estafa es esta No, si estamos todos aquí Bueno, mi equipo por lo menos, ¿tú qué eres? ¿Rojo o azul? Tú eres azul, encima elijas el equipo contrario Qué feo me parece todo el asunto Vale, 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 he visto un azul aquí No, 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 no Vale, y me lo han quitado Vale, hay una FK, que es al que me cargo Otro aquí justo detrás, que también me lo cargo ya que estamos Este que no sabe que estoy aquí Este que por acá No me mate nadie No me mate nadie No me mate nadie Vale ¡Ah! Del fondo Oye, pues ni tan mal Acabo de hacerme unas kills ahí potentes Y ahora he sido muy manca Dani, qué pintas son esas Ya, no, si me he dado cuenta ¡Recarga! ¡No! Oye, aquí puedes matar con cuchillo también Sí O sea, no es solo a Franco No, tú Le quitas una... Una... ¿En serio? Pues ese me lo acaba de hacer entonces Qué feo me parece ¡Eh! Es tío, creo... Es a 16 ¿Por qué? Porque iba a cero hace un segundo Pues no me he dado cuenta ¿Tú ibas primero o cómo? Sí No sé Vale, voy a ir a la playa y voy a poner estándar Y voy a poner dos equipos mismamente No sé, yo tampoco sé mucho de esto La verdad He jugado a Arsenal Pero muy pocas veces Para ser sincera Simplemente cuando Dani, Zul y alguien Pepe me han necesitado Para un vídeo Para un directo Lo que sea Entonces pues mira Soy nivel 19 Pero de aquella manera Vale, la verdad Me pongo rojo Jope, Dani ¿No quieres jugar conmigo? Pues voy al azul ¿Me he ido al azul? ¡Ay! Me he tirado al agua ¿Me he ido al azul? ¿Y por qué no salgo en la lista? ¿Y por qué todo el mundo sí y yo no? ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Bien! Me he cargado lo primero Y el segundo Y casi que al tercero La verdad es que no sé Si me lo he cargado yo Porque si ya te regalan una Pues solo tenía dos Ahí ya Aquí no hay nadie Quiero A mí Me da mucha rabia Realmente ¡Ay! Pero si yo soy azul ¿Por qué estoy disparando Los azules? ¡Ay! Este pobre tiene un lag Bastante impresionante No me gusta el arma Que me ha tocado Te lo digo Porque Porque hace unas explosiones Ahí al suelo Pero tarda un montón Y claro Cuando ya disparo Pues todo el mundo Se ha marchado ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, vale, vale Esto ya me gusta más Pero justamente Han tenido que matarme Cuestión en sí Vamos a ver No sé por qué A lo mejor es por la partida anterior Pero ahora Como que estoy bastante enfocada A ir a por los azules Tengo un problema Y mi misión es ir a por los rojos Así que vamos a ver Si la cosa mejora un poquito Vale, vale No La verdad es que mucho no me gusta Puedo ir en el top Porque voy tercera Pero la verdad es que Creo que todos sabemos O podemos llegar a saber Que este juego realmente No es lo mío ¿Y por qué esto va tan rápido? ¿Pero quién iba rápido? ¿Él? ¿O mi ratón? ¿Va demasiado rápido? ¿La sensibilidad la tengo Lo mejor o como no debería? ¿Puede ser? La verdad es que no estoy Entiendo Oye, ¿y ese hombre ¿Por qué va por 21? Porque te estoy diciendo Que no es normal ¿En serio no se ha tenido Que tocar con el hacker De turno en la partida? Oye, ¿en serio? Las... Mis pistolas 23, 24 No sé Yo tampoco es que... A ver Ahora es cuando estoy haciendo 25 Ahora le veo un ritmo normal Y ahora me estoy enfocando En fijarme en el chaval Y no estoy viendo Lo que estoy haciendo Y no estoy haciendo Básicamente nada ¿Pero por qué mis armas Hacen esto? Vale Ya me he cargado a esta señora ¿La gente venía detrás mía? ¿O cómo es esto? No encuentra a nadie Vale, vale, vale Estoy viendo ¡No! Me ha matado Y creo que es precisamente Me ha matado El que va en primera posición Pero no estoy viendo Como que nada tampoco raro ¿Sabes? Vale Me he cargado uno Por lo menos ¿Cuántos voy? 12 nada más O sea Vale que este juego No se me dé bien Realmente ¿Vale? O sea Ya creo que lo he dicho Bastantes veces en este rato Pero sí que es verdad Que se me da Por lo menos mejor De lo que estoy haciendo Ahora mismo Lo que pasa Que entre fijándome En ese señor Si hace cosas raras o no Que no te mate Ya, bueno ¿Y qué quieres que haga Daniel? ¿Y que yo quisiese Que me matase ni uno? La cosa no es tan fácil Vale, a ver Estoy aquí Vale, le he dado a ese Vale, he matado ¡No! Si lo había matado Le estaba disparando ¡Qué mal! Ya no Ya no Si me he dado cuenta La verdad Pero bueno ¿Qué le hacemos? A ver Ahora voy a ir No, ese no No me gusta nada de ese Y esto no sé qué es realmente Entonces Pero ¿Por qué votáis ese? Si ese mapa es horrible Es todo el rato igual En serio No me deja moverme así Para los lados Y me estoy poniendo un poco nerviosa ¿A qué equipo vas a ir? Al azul Me he ido al azul Vale Por lo menos estamos en el mismo equipo Yo no sé por qué a la gente le gusta este mapa Que es todo aburrido Todo el rato igual Venga Por lo menos me ha cargado ya el primero ¡Oye! Me ha dado, eh Me ha dado y me ha matado El que va en primera posición Vale Este Este también por aquí Ese La verdad es que Mis diálogos aquí Mientras mato gente Es maravilloso Este, aquel El de más allá Vale, vale ¡Le he dado, le he dado, le he dado! ¡Perfecto! No, yo le estaba dando a otro No al que va primero ¡Qué triste! Vale, vale, vale Espérate, espérate ¡No! Ay, es que de verdad Los que son así Tipo francotiradores Se me dan pésimamente mal No me gustan Prefiero las armas Que van pión, 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 pión ¿Ves cómo está? Y le puedo dar bastante mejor A la gente No, prefiero dispararle a los que están por aquí Que hay varios Y por lo menos puedo aprovechar algo Que no vamos a quedar primero Porque ese hombre Yo no sé si sea hacker O qué demonio sea Pues no La verdad es que no estoy en esa Pero a lo mejor hay debilidades en este juego Entonces yo no sé si Van a eso Joder, de verdad Es que soy malísima La tengo delante Ya todavía No se ha fijado Ah, pero es que me ha matado al otro Joder, salgo y me matan De verdad Creo que va a ser la primera A ver que puede llevarse mal A no ser que le deis bastante apoyo Creo yo Que esto no se va a repetir mucho más Por el canal Porque de verdad Sí que os digo Que estoy un poco así Pues por lo que ha tocado en partida Porque yo no sé si sea hacker o no Porque tampoco Pillo mucho de este juego Pero como haya una persona Que destaque muchísimo Pues la verdad Es que se complica El jugar, ¿no? Realmente Porque yo necesito Jugar con gente Que más o menos esté A mi nivel Que haya unos poquillos Pues uno Un poco más alto Pues vale Lo admito Pero gente pro Pues tampoco La verdad Le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando He dicho que le estoy dando Y aquí había alguien detrás mía Y le he dado ya Un par de Balas Pero vaya Que tampoco Hay uno que está ahí Tú me estás dando ¿Verdad? Vale, vale Daniel Pues estás ahí Ahí, ¿eh? Jo Y justo salgo delante suya Tío Qué rabia me da eso Salir delante Y de repente morir Me da un coraje Bastante Intenso Hombre, a ver No sé Lo es innecesario El que está campeando Ahí arriba Ya me está tocando La moral un poco ¿Eh? Venga Jo Pero sí le estoy dando Estoy malísima Yo esto de los headshot A juntar directamente A la cabeza Pues no va conmigo Las cosas como son Y para uno que veo Me lo quitan Venga, hombre Pero sí le estoy dando Me quedan 22 Ya, es que gana Todas las partidas Puede ser muy pro Puedo usar hacks Pues no lo sé Pero gana todas las partidas Entonces eso es lo que A mí no me gusta Que una persona Está constantemente ganando Se ve que Es obviamente Pues mejor que el resto Y sí, o sea Está bien Pero Prefiero jugar con gente Un poco de mi nivel Para hacer algo Básicamente Y lo que estoy diciendo Al menos se mata 22 esta vez ¿Eh? He quedado en parte Con alguien más O sea, que ni tan mal Vale A ver Despegamos Última partidita Y me voy al azul Para no coincidir con la Ay, mira Me ha tocado Un de estos de los pez ¿Daniel? Da igual Yo tengo que ir al equipo Me ha tocado un pez ¿Ha tocado cuatro equipos? Sí Ay, de verdad Me cae tan mal La gente que vota Las cosas que no me gustan Venga ya, tío Le he citado yo antes No me... Ya, ya, tío Es hacker No estoy encontrando Absolutamente a nadie Es hacker Jope Es que vaya arma que tengo Aunque mi rival Creo que tenía exactamente La misma Para uno que me encuentro Después de cinco horas Este creo que es Daniel Daniel, no me mates Porque Me ha matado Oye, al menos Más de verde Te queda bien el verde Y me mato yo sola En el lago este Según aparezco, tío Pero si he dado medio paso Porque me acordaba De lo que me había dicho La otra vez Y no me ha dado tiempo De nada Madre mía Disculpadme Le he dado el micro Encima lo tengo Como que está flojo Y Se me va para adelante Todo el rato Pero es que con este arma No consigo matar a nadie Y es que ¡Hombre! Por fin Me la he quitado de encima Algo salgo Me han matado por detrás Vale Este es de mi equipo Y a mí también me han dado Por detrás Vale Encima Este mapa Sí que lo he botado yo No me resulta tan Tan feo Pero Esto de que haya cuatro equipos Pues quizás no me guste tanto Vale Por detrás Perdón No quería Ay, es que ¡Jo! Es que Me paro Y es de mi equipo ¿Soy tonta? Pues probablemente Porque aquí Lo que Lo que Cuenta Sobre todo Es ir moviéndote Para que nadie te tenga su punto de mira Y yo me he quedado quieta Y para dispararle a alguien De mi equipo No cuadro todavía Que sea El color que soy Vale Ahora Me he quedado quieta Pero es que Si no Si no me estoy quieta Realmente tampoco Puedo apuntar tan bien Como me gustaría ¿Sabes? Entonces A ver Daniel Tú si tienes la oportunidad De matar a alguien por detrás También lo haces O sea Las cosas como son ¡No! ¿Yo qué sé? Te he encontrado de frente Y he ido a disparar a los dos Y he disparado a los locos Y te he dado a ti El primero Por la cosa La tengo delante Y es que no le disparo O sea ¿Hay alguien más malo que yo en este juego? Podría ser Pero La verdad es que está complicado Daniel Me he caído por un hueco Y he aparecido en otro lado Por lo menos ahora Creo que Podemos llegar a desbancar A Alguno ¿No? De los que están jugando Al de antes Ay Vaya por Dios He sido yo la que te ha hecho cambiar de arma Porque No sé si se habrá ido O qué Creo que no Porque creo que es el que va penúltimo Dale Ay no Este era de mi equipo Estaba intentando dispararlo Porque lo tenía fácil Porque esto es de Un disparo recargo Un disparo recargo No me caen nada bien Las armas que son así Vale Vale No pasa nada Le he dado Le he dado Bien Ay señora Por favor Que no se me cruce nadie Porque es que yo voy a disparar Esto es como a monas ¿Vale? Yo mato Al que veo Y si es de mi equipo Pues es que no le puedo hacer daño Por cosa del juego Pero Ah Vale Que esta es así Esta es recargado Perfecto Y me han cambiado Menos mal Porque es que Ay Dios mío La pistolita De verdad Pium 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 Así no puedo Que desastre Y Vale Por fin He conseguido Darla a la muchachuela ¿Quién me está dando por detrás? ¿Nadie? ¿Nadie? Ay de verdad Las calabazas estas En las esquinas Me ponen De muy mal humor Porque siempre Pienso que Son personas Y no son personas Uy Le he dado No me lo esperaba La verdad Ay Vaya por Dios Y tú eras esa gente He sido asesinada Por mí misma Porque he sido tan inteligente Que mi arma lo que hacía Era desprender un fogonazo Y me ha matado Básicamente Que desastre Oye Pero por lo menos Voy segunda Se ha desconectado Primero Daniel Tenemos oportunidades Bueno Tú más que yo Básicamente Pero no pasa nada Con el arma este Es imposible Para mí A ver Voy a dejar de disparar No consigo darle Ahora Menos mal Ni a mí La que yo tenía No te creo Otra igual Odio las que son así De recarga Dispara Recarga Dispara Recarga Dispara Ya Daniel Ha llegado Uy Casi me vuelvo A ir para el otro lado Ay Ay Dios mío Me he vuelto Madre Daniel Me saca 10 de ventaja No Ya a ver Como que poder puedo Pero si no me encuentro Con enemigo Desde luego Que la cosa Está bastante Más difícil Creo yo Aquí va a salir Alguien Pero si te estoy Disparando Si te tengo Delante Madre mía Bueno No he estado Mal Para ser Mi primera vez Grabando Arsenal O eso Creo yo Por lo menos He estado Entre las primeras Cinco posiciones Por lo general En alguna Que ya estaba Un poquito Más atrás Pero ahora He quedado Segunda Cuando se han ido O por lo menos No han destacado Tanto Las personas Que iban Ahí a tope Como siempre Decir Que el canal De Daniel Lo tenéis En la descripción Igual que los grupitos Las tiendas Y absolutamente Todo lo importante Y si te ha gustado El vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós 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 Gracias.